¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. ¿Les pasa como a mí que les encanta el pollo pero ya se les acabaron las ideas de cómo cocinarlo? Por eso el día de hoy les traigo un pollito con papas en una de mis salsas favoritas que es todo un éxito para las comidas de diario para la familia. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Aquí tengo un pollo entero en piezas porque voy a hacer caldo y para la receta de hoy vamos a usar la pechuga y los muslos nada más. Lo vamos a cocer con media cebolla grande, 5 dientes de ajo, 2 a 3 hojas de laurel, una ramita de tomillo y sal. Y ahora sí, vamos a la estufa. En agua caliente comenzamos por agregar las piernas, muslos, alitas y la sal. Después de varios minutos cuando da un hervor retiramos la espuma que sale a la superficie. Y entonces añadimos la cebolla con la raíz para que no se deshaga en el caldo, los dientes de ajo, el tomillo y las hojas de laurel. Bajamos la lumbre a media baja y cubrimos parcialmente. Han transcurrido 25 minutos, es hora de añadir la pechuga y no la agregamos con las piernas y muslos porque la pechuga tarda menos tiempo en cocerse. Además, es importante cocerla con el hueso y con la piel para que no se seque fácilmente. Han pasado 20 minutos desde que agregué la pechuga y ya se coció. Les recomiendo que no la cocinen por más tiempo para que les quede jugosa y suavecita. Apagamos la lumbre y dejamos que el pollo se enfríe dentro del caldo. Una vez que el pollo se entibió, lo retiré del caldo, removí la piel y ya nada más lo estoy deshebrando. Miren nada más que suavecita y jugosa está la pechuga. Para hacer la receta más rendidora necesitamos unas papas, las cuales pueden usar con o sin cáscara. Las cortamos en cubitos y las mantenemos en agua para que no cambien de color. Para darle más sabor, media cebolla picada finamente y sal para sazonar. Para la salsa necesitamos dos jitomates maduros, un trozo chico de cebolla, dos dientes de ajo y para darle más color, dos chiles guajillo limpios y sin semillas. Y unos chiles guajillo puya que le dan mucho sabor. Estos los vamos a usar tal cual, con todo y semillas. De especias vamos a usar de uno a dos clavos de olor, orégano mexicano, una pizca de comino, una hoja de laurel y sal. Y ahora sí, vámonos a la estufa. En agua caliente agregamos los jitomates. Unos minutos después incorporamos los chiles guajillo y guajillo puya. Y cuando la piel de los jitomates se revienta, apagamos la lumbre y dejamos que los chiles se terminen de suavizar. En el vaso de la licuadora agregamos la cebolla y los ajos, así, crudos y partidos en trozos. Las especias, agua de la cocción y esto lo hago así para asegurarme que las especias y los ajos queden bien molidos. Y lo licuamos. Añadimos los jitomates cocidos. Los chiles hidratados. Más agua. Y una vez que queda todo bien licuado, lo colamos. Ahora que ya tenemos el pollo cocido y deshebrado y la salsa preparada, vamos a terminar la receta. Vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente agregamos los cubitos de papa y así en el agua. Sazonamos con sal para que no queden insípidas. Y las freímos a lumbre media alrededor de 5 a 6 minutos. Añadimos entonces la cebolla picada. Y freímos juntas las papas y la cebolla. Han transcurrido 5 minutos y la cebolla ya se acitronó. Vertemos la salsa que acabamos de preparar. Sazonamos con sal. Revolvemos. Bajamos la lumbre y cubrimos para que las papas se sigan cociendo. 15 minutos después que las papas se han estado cociendo en la salsa entre lumbre media a media baja, es hora de agregar el pollo deshebrado. Lo dejamos por unos minutos más para que se caliente con la salsa y el guisado tome todo su sabor. Y este guisado de pollo con papas en salsa roja está listo para servirse. Con sus tortillas de maíz, calientitas, recién hechas. Y acompañado con sus frijoles de fritos. Y arroz rojo. ¡Ay que rico vamos a comer! ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad tauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Y aquí he servido el tsuru taco con frijolitos. Más pollo y salsa. Chicharrón. Guacamole. Y... Cazocoteca. Muchas gracias por prepararme mi taco tan sabroso. Una de cal por las que van de arena. Gracias. Bueno, espera. Espérame. No diga nada. Espérame. Espérame tantito. ¿Ya ven? Ya trae a otro. Buen provecho. Buen provecho. Buen atención a ustedes y a sus familias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¿De dónde salió ese otro taco? Mi guardadito. Jajaja. No. Sólo llamo. Abora. Dicen. Por... O İέ... Si te den.